El periodista Juan Pablo Barsky dejará la conducción del programa No Somos Nadie, emitido por Radiometro, en febrero del año próximo. Desde entonces, hará un nuevo programa en CNN Radio, que contará también con la presencia de otros importantes comunicadores como Ángel Debrito, Fabián Domán, Federico Seber y José, Pepe, Gil Vidal. El pasado 26 de noviembre, el equipo ganó el Martín Fierro al mejor programa periodístico de la mañana en FM y Barsky publicó una foto con todos en Instagram, intentamos transmitir ese placer que nos genera hacer lo que nos gusta. Más allá de las opiniones en un horario donde los estados de ánimo se alteran por el poco descanso, nunca olvidamos ni el sentido de pertenencia al equipo ni el respeto a los oyentes. Según Página 12, el periodista estará en AM950, dial que le correspondía a la ex-radio belgrano, para tener un ciclo a la tarde, de 16 a 19. El lanzamiento de esta nueva emisora provocará varios cambios en la programación habitual de las radios. El lugar de Barsky en Radiometro podría ser ocupado por María O'Donnell, que ya tiene una columna en Perros de la Calle y debería terminar con su trabajo en Radio Combos, donde conduce el programa tarde para nada. ¡Suscríbete al canal!